Ya los que uno pelea con el río, ya reconocemos y quizás muchos ya se están sumando, porque anteriormente esto se ha hecho departamental para el prefecto. Eso de la tarde está ya allá. En pro de nuestro departamento, Santa Cruz, Bolivia también, con mayor responsabilidad y con la convicción de que la dedicación de nosotros tendrá como fruto las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Siempre que hemos trabajado lo hemos hecho con mucho amor y cariño y con la responsabilidad integrada de una institución que trabaja representando a la gobernación, al proyecto Santa Cruz y a nuestro gobernador Rubén Costa, la cual en diversos momentos nos ha transmitido la responsabilidad social y la sensibilidad social se ha traducido en que el primer proyecto, el segundo y más este tercero que está surgiendo, me dé el permiso de estar directamente en La Paz negociando en el Palacio de Gobierno, junto con los amigos de cinco provincias iniciales, después pasamos para nueve y hoy estaremos con doce. Por eso es de que tenemos la confianza, la parcería, principalmente, el grupo que cada vez va tomando con convicción de que el trabajar unidos, trabajar integrados, trabajar con un norte y una única dirección nos lleva a resultados satisfactorios, como saber de que hubo una superproducción de soya, de arroz, en el norte integrado. No fuimos nosotros los que consolidamos esto, porque hay otras variables, pero sí la comisión que indirectamente conseguimos que estas áreas no sufran un perjuicio y que el país lleve a tener mucho mayor función de las férdidas económicas. Ahí están, señores, a través de nuestros parceros, el fruto del trabajo de ustedes, que siempre estamos conversando, dialogando, consensuando y principalmente concientizando de la responsabilidad que ustedes tienen de tener un escudito, de representar a nuestro gobernador por donde pasen y reflejarse el nombre de su institución, a quien ustedes le deben y son ustedes los que forjan a esta institución como empresa que si ustedes hacen un análisis en Santa Cruz de la Sierra, son pocas que consiguen tener resultados que ustedes han tenido y consecutivamente durante dos años. Por tanto, mis felicitaciones y registro más una vez que el compromiso que está llegando es mucho más que el de los años pasados, porque habrá más un proyecto que ustedes ya saben, mañana estaré yéndome a La Paz y el hombro de ustedes estará cada vez más cargado, pero Dios nos pone peso en hombros frágiles, y sí, en hombros fuertes, en gente dedicada, integrada a su deber a cumplir y principalmente identificado con el desarrollo sustentable de nuestra tierra. Muchas gracias.